¡Aplausos! Más alegres que el sol Con sonidos púnicos Juegan con tus ánimos Y provocan cambios extremos de humor Bravo por la música Que derrama lágrimas Y después sonrisas despertando al amor Bravo por la música Lama hermosa y cándida Lágrida, enigmática y a veces ciclón Si yo pudiera decirte Te oigo aquí en mi interior Y solamente me atrevo Si es con tu voz Serás mi dueña, señoras Serás mi amante a la vez Porque te quiero, señora Y te querré Bravo por la música Que nos hace mágicos Bravo por tener la comunicación Bravo por los súbditos Bravo por sus árbitros Bravo por los críticos de una canción Bravo por la música Que nos hace mágicos Que nos hace mágicos Bravo por toda esa gente Que nos hace mágicos Que nos hace mágους Bravo por la gente que está En conexión En conexión